Son los llamados... Jubilenia. Jubilenials. Fue como el país de los jubilados. Sí, los jubilenials. Personas entre los 55 y 75 años, nacidas en el llamado baby boom y que ya se han jubilado o prejubilado. Pero a los que se van acercando a esta etapa les surgen los miedos. O sea, si tuviera una pensión buena... Es la vida social que tienes cuando estás trabajando, que estás todo el día relacionándote con personas. La incertidumbre aumenta entre los que ven cerca la fecha de dejar de trabajar. Una vez que te jubilas, estás en manos del gobierno y te pueden congelar la pensión, como lo han hecho. Pero fíjense, un nuevo estudio revela que, en contra de lo que habitualmente se cree, la depresión disminuye al dejar el trabajo. El día a día. El que hace cada mañana. Bueno, que no se preocupe tanto, que no es nada del otro mundo, que es una cosa normal. Y que te veas así un poco perdido, pero que vamos, que eso es el primer año. Y no solo eso. Los trabajadores, al final de su vida laboral, siguen dietas menos saludables y además dedican menos horas a hacer ejercicio. En esa etapa previa a la jubilación. Uno ya no está igual, no está igual a los 64 que a los 34. Y a lo mejor sí tiene que seguir haciendo casi el mismo trabajo. Pero los jubilenials aconsejan. Piden que sean felices, que se muevan, que hagan deporte y ejercicio. Y que la jubilación, si la puedes adelantar, mejor. Lo único que he perdido es la economía. Jugar golf, viajar y tomar el sol. E insisten en que por delante queda toda una vida.